¿Estás grabando, no? Uuuuh, muy frágil. ¿Qué será esto que nos llega? Esto nos llega de la gente, ya va que no vio. Mis lentes anti sol antiguos. De la gente de... Skull Black Line. Vamos a ver de qué se trata. Para esto, guarde listo. Entonces vamos para acá y vamos a abrir. Sígueme conmigo y vamos al procedimiento de la aventura. Si tienes algún producto que quieres revisar en mi canal, solo tienes que contactarme o enviármelo en la dirección que aparece en mi perfil. Y abrimos, muy frágil. Pues listo, vamos a ver. Perfecto, tenemos la mantequilla. Y este es el producto de la marca Skull Black Line. Trae dos tipos de mantequilla. Una de CBD y una normal. Este sería el stencil de la marca. Muy buena presentación. Ya estaré compartiendo el link más adelante. CBD SOA. Este es un green SOA pero con anestésico. Y este es el rojo SOA, que es lo que dice ahí. El jabón rojo para limpiar. Vamos a ver qué más. Un mixer. Para el que no sepa qué es un mixer, es solamente un dividente de tinta. ¿Vale? Esto es un producto que es para después del tatuaje. Esto me imagino que es para hacer el tatuaje que no sangre tanto. De todas maneras, ahora lo vamos a analizar uno a uno. Antes del tatuaje. ¿Vale? Para remover el estésico. Pero lo que lo he visto en varios tatuadores que lo están usando, le va muy bien. Sus agujitas. Están guay las cajitas de agujas. Hubiese combinado más que esta calavera estuviera de este lado. Para cuando pegas dos, quedan súper chulos. Bueno, a las agujas le vamos a hacer una review personalizada. Bueno, vamos a probar la camisa de la gente de Scoot Black Line. ¿Qué tal la camisa? Mira. Está súper, súper guay. Bueno, sigamos viendo aquí. Vamos a ver qué trae aquí. Si me escuchan un poco. Aquí está haciendo calor. Ha empezado el calor. Bueno, está súper chulo. Vamos a ver este. Igual que este otro. Qué pasada. Nada más que decir que gracias a la gente de Scoot Black Line vamos a estar probando su producto en todos los videos de ahora en adelante. Aquí nos tienen varias combinaciones. La combinación perfecta. Otra combinación perfecta. Estos son los carteles. La aguja tiene muy buena presentación a todos los países donde están ubicados. España, Inglaterra, Francia, Portugal. El Stencing. He visto que este Stencing es muy bueno. Esto lo vamos a probar inmediatamente mañana. El Grisol. Vamos a esperar un rato que se me va a hacer las bolillas de Grisol y la probamos. Eliminador de plantillas. También lo vamos a estar probando. Y este que es la combinación de antes y después. Vale. A ver qué tal nos va con todos estos productos. Bueno, y aquí nos dejamos con un paneo de la marca Scoot Black Line. Espero que les haya gustado el video. Estaremos probando cada uno de estos productos que están aquí. Tanto como el removedor. El antes. El después. El Grisol. El Stencing. El para diluir la tinta. Las dos mantequillas. Las agujas. Todo su producto. Y la camisa me encantó un montón. Síguenos para más videos como este. Y anda a su página. A su Instagram. Aquí abajo. A darle mucho cariño. Y no te pierdas los próximos videos que vamos a estar probando todos estos productos. Síguenos para más videos como este. Te quiero. Adiós.